Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ori and the Will of the Wisps. En el episodio anterior, en el episodio anterior conseguimos el poder de la tuneladora, nuevas células de energía, nuevas células de vida, descubrimos muchos rinconcitos por la arena, tenemos que ir a hablar con este señor, ¿vale? De las gemas que hemos encontrado, compramos el mapa, compramos el mapa de la zona del Yermos Vendaval y descubrimos dónde tenemos que ir, que es aquí arriba, ya os dije, también, por cierto, descubrimos la carrera, ya os dije que iríamos descubriendo el mapa hasta llegar a la misión en este capítulo porque me interesa, ¿vale? ¿Va todo bien? Sí, me interesa, me interesa llegar hasta allí, que avanzamos en la historia, también construimos nuevas casas para los Moki, ¿vale? Gracias a Grum, y quitamos las raíces esas de pinchos, que me vuelo, de pinchos, que había por los claros para poder acceder a nuevas zonas. Completamos misión secundaria, bueno, es una pasada, si no habéis visto el capítulo anterior, vergüenza, ¿eh? Shame on you, totalmente. Bueno, ya he dejado de hacerte tonto, y no creo, pero bueno, vamos a ir por esta parte, a ver si podemos llegar aquí arriba, porque todo que está aquí, pero tiene pinta, no sé si le han puesto la misión al lado, o qué, pero tiene pinta de que podemos ir. Vale, estas partes, no sé si ir ahora o directamente subir a conseguir las llaves que hay aquí, para abrir la puerta, ir hacia allá, porque aquí hay otro respawn, a mí me parece raro que haya un spawn aquí, y otro spawn aquí arriba, es como es muy, muy cerca, pero como aquí hay una puerta, no sé, vamos a ver, vamos a ver, chicos, ¿vale? A ver, señoro. Vale, puedo subir por aquí, ya he hablado con Tok, gracias. Vamos a mirar por la derecha, porque yo que sé, ¿sabes? Podemos subir por ahí, vale, ahí tiene pinta que quizás podemos entrar, yo no descarto. Y yo vas por arriba, no puedo llegar, ¿eh? Bueno, pues no sé, pero... ¡Ah, ahí al fondo! ¿Qué es eso? Una gema, aparte una... Un experto para ver si es... Ya, pero a ver, Tok... Vale, eso de ahí al fondo... ¿Sabéis que me acabo de fijar en eso de ahí al fondo? Y la misión que me dice... Vale, pues no sé, pues vamos a subir, chicos. Un poco más os puedo decir. Ahí tiene pinta de que hay algo... ¿O no? No. Vale, olvidadlo. Vale. A ver si podemos ir tranquilamente a conseguir estos trocitos. Vale. Aquí hay más. No me quiero dejar ni uno. ¡Ni uno! Vale, aquí no hay nada. Ok. Uy, uy, uy. Otro señor chungo. ¡Hola! ¡Ay, espérate, espérate, que tengo un curar! No vale, no vale. Esta no vale. ¡Uh! Me la ha dado esta. ¡Ah, le puedo romperla! Vale. Cuidado. ¡Hola! 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 Vale. Bien, 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 bien. Y ahora ya puedo atacar a esta señor. ¿Verdad? Efectivamente. Vale, vale. Vale, ok. Vamos a la llave que hay acá abajo. Ya está. Hemos recibido un poquito de daño, pero no pasa nada. Vamos a curarnos para no perder la llave que acabamos de conseguir. Ahora que tenemos energía. Ok. Vale. Bueno, chicos, ¿cómo vais? ¿Cómo vais en esta semanita de vacaciones que me he tomado? ¿Cómo lo lleváis? Es que nos habremos visto por redes, pero ya no me... No, o sea, me encanta preguntar. Ya sabéis. Para saber cómo estáis, porque me preocupo. Me preocupo ver vosotros. Estáis como mi familia, madre mía. Bueno, yo supongo, porque claro, ahora cuando lo estoy grabando, no lo sé, pero supongo que me lo estoy pasando muy bien, relajándome, que ya me tocaba un poquito. Y seguro que tengo muchas ganas de volver a estar con vosotros, porque de eso siempre tengo ganas. Así que... Que me expliquéis, me expliquéis qué tal estáis. Vale. Me imaginaba esto. Me voy a quedar aquí. Vale. Vale. De la que me he salvado, también te lo digo. Vale. Soy tontísima. Un momentito. Perdona, 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 que ahí he sido manca. Y ha sido yo que iba muy bien. Digo, no puede ser. Que vaya yo también. Malabarista, ¿qué? Me acaba de saltar un loro de Steam. Me voy a morir. Otra vez. Me puedo... Vale. La pluma de Q. La pluma de Q. No, tío. A ver. No hay ningún sitio de arena que me pueda impulsar. Me va a costar un poquito, eh. Antes lo he hecho súper bien. Me voy a esperar aquí un momento. Vale. Me voy a morir. A ver. Si es una parte como secundaria, me voy a pirar y ya está. Vamos a esperarnos aquí otra vez. Que antes me ha salido bien esperarme. Es que... No me da tiempo. Es como que no llego. ¿Veis? Es que no llego. Y no sé cómo... Impulsarme. Exactamente. Para llegar. De verdad que no. Antes lo he hecho súper bien. No hay ningún trocito de arena que me pueda enganchar. Vale. Si no, lo dejaremos, eh. Tengo que estar súper cerca de la lucecita para poder... Que me haga acción. ¿Vale? Tengo que ir súper rápido. Como me toque algo, me muero, eh. No, tío. Vale. Parece como una gema. Y luego como bajo, tío. Vale. Voy a ir a por la llave, chicos. Ya vendremos. Perdonad, eh. Que ahora me he quedado pillada en esto. Pero ya vendremos. O sea, se van regenerando estas gemas. Vale. Vamos a pasar por aquí. Y aquí está la llave. Vale. ¿Hay algo por aquí? No. Pues vamos a abrir la puerta. Ya iré ahí, ¿vale? Porque de momento tiene pinta de que no... De que me va a costar mucho y no me quiero mega entretener con eso. La verdad. Digo, mientras voy para allá. Vamos a probarlo una vez más. Es que me pica. Seguro que no lo estoy haciendo bien. Vale. Vale. No me gusta dar menos en reaparecer. No me creo que lo haya conseguido. He dicho, vamos a intentar... Siempre me pasa... Si os fijáis... Siempre me pasa lo mismo, eh. Digo, vamos a intentarlo otra vez. Y luego... Me voy a tirar con la pluma de Q tranquilamente. Y luego me pasan estas cosas. Que lo consigo a la primera. ¿Sabes? Es cuestión de calma al final, eh. Es que... Parece una tontería, pero... Pero es que me ha pasado más de una vez, si os fijáis. Voy por aquí porque quería mirar. Vale. Perfecto. Pues ya está, chiquis. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Quiero poder llegar ahí arriba. A poder ser... Porque la puerta está ahí. Ah, vale. Lo veo. Tengo que llegar por ahí. Lanzándome. Vale. Si no es contra los pinchos, mejor. Vale. Ah, no. Igual es de puerta. Llave. Ahí está la puerta. Incentral, llave de piedra. Vamos, vamos. Todo bien, todo bien. Perfecto. Yuhu. Vale. Venga, Ori, vamos. No. A ver, hijo. A los pinchos directos lo vayas, eh. Cuidado. Vamos a curarnos. Hola. 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 Me he equivocado de botón otra vez. No sé por qué me confundo entre... No, el del impulso y el del martillo, tío. Ahora. Ojo. Y esa... Ah, le he apretado sin querer. Estaba flipando. Vale. Y ahí... Vale. A ver, impulso. Tengo que atacarles o algo. Ah, tengo que hacer... Vale, ya lo pillo. Hola. No, no, no. Ven aquí. Vale. Soy tonta. Me voy a morir, eh. Un momento. Lo voy a curar. Tengo que hacer que rompa eso. Va a costar, eh. Porque me cuesta controlar... A Ori así un poquito, eh. O tengo que romperlo yo. No. Creo que tiene que ser con estos señores. ¿Cómo lo hago? Vale. Cuando me pare, adiós. Vale, tengo que ir rápido. Eso. Vale. Ya he pillado un poquito la dinámica. Vale, ya está. Hay otro señor cabreado. Que lo podemos matar. Tengo que hacer que pegue esa aquí, ¿no? ¿O no? O igual no, eh. Creo que sí. Que tengo que hacer que pegue aquí. Guau, voy fatal de células de energía, eh. Me acabo de dar la cuenta. No, ahí te lo da energía en algún lado. A ver si podemos matar a esta señora y nos lo da. Se mueve demasiado rápido para el martillo. Vale. Perfecto. Muerte. Muerte. Vale. Bueno, en principio nada. Ahí arriba hay como una célula. Que también tenemos que ir a por ella. Y aquí tiene pinta que a la derecha. Esto lo tiene que romper. La mantis puede ser. Tengo que hacer que los enemigos... Ay, espérate. Vale. Ya lo pillo. Ven aquí. Vale. Ok. Otra vez. Ven. 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 Vale. Eso es lo que quería. Vale. ¿Se para? Ah, no. Se abre esto. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Bien, señores. Vale. ¿Por aquí hay algo? ¿Tiene pinta que no? Vale. ¿Y el señor este? Bueno, aquí no. Digo, el señor este. Aquí tengo que hacer que rompan esto. Vale. Con el señor, ¿no? Con esta... Con este bichi. Ven aquí. Perfecto. Y aquí... Tiene que haber algo. Vale. Un momento. Que me descontrolo. Vale. Eso. Perfecto. Vale. Vamos a impulsarlos para salir. Vale. ¿Y tengo que hacer aquí que me rompa alguna pared? ¿Pasando miraculosamente? ¿O cómo va? Vale. Un momento. ¿Cómo voy de vida? Nos vamos a curar un momento. Vale, 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 vale. Vale. Tenemos que subir... Y ahí abajo... Hay algo. Y es esto. Y es esto, chicos. Madre mía. Hay un montón aquí de células de vida, ¿eh? Vale. Ahora tengo que subir. No hay más. Vale, soy tontísimo. Impulso. Impulso. Vale. Cuidado con esta señora. Pero el partillo. Ah, vale. Tengo lo de la vida reseleccionada. Hello. Vale. Nice. Cogemos esto de aquí. Esto de aquí. Ajá. Vale. También lo quiero recoger. Y esto de aquí. Perfecto. Vale. El caminito se las trae, ¿eh, chicos? Vale. Vale. Un momento. Vamos a analizar el paz. Muy poquito para pasar, ¿eh? Vale. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. En serio lo de la célula de vida, tío. Vale. Cogemos esto de aquí. Vale. Un momentito. Esto también. Esto. Atacamos. Atacamos. Y se muere este señor. Vale. Madre mía. Se me ha un poco recorrido, tío. Esto ahí. Vale. Para arriba. Esto así. Perfecto. No. Nada. Nada. Ya está. Ya está. Tengo que esquivar a esta señora. Un momento. No. Vale, vale. Digo, tengo que esquivar a esta señora. Un momento. Me voy a curar. Que no me ha servido para nada. Júrate. Júrate. Me voy a morir. Tío. Vale. Estoy haciendo el ridículo. Un momento. Señora, por favor. Me puede... Dejar tranquila. Que me quiero curar. Por el amor de Dios. Muérase ya. Gracias. Chicos, de verdad. Qué paciencia que tener una. Vale. Buah, qué dices, loco. ¿Cómo me salvo de eso? Está complicada esta parte, ¿eh? ¿Lo puedo subir por ahí? ¿Royó? ¿Pego un mega impulso y me pillo ahí? O... A ver. No puedo llegar, ¿eh? Pues te he avanzado por la energía. No. Vale. Vale. Si puedo llegar... ¿Vamos a empezar otra vez? Nice. Vale. ¿Algo más que me interese por aquí? No. Vale. Un momento. La voy a palmar. Pero más... Más a gusto. A ver. Vale. Ok. A ver si puedo pasar para aquí abajo. Vale. Y ahora... Vale. Tenemos que pasar por aquí atrás. Vale. Cuidado con las rocas que están ardiendo. Vale. Y me he muerto. ¿En serio? Me estás vacilando, tío. No puede ser. Me estás vacilando. Vale. Quiero llorar un poquito, ¿eh? ¿En serio? Lo que he cogido de arriba no cuenta. Tiene que ser broma. Vale. No es broma, ¿no? Ya me quedo una de vida. No soy ni nada, tío. Para curarme. Me voy a morir otra vez, tío. Es que estoy ahí, ¿eh? Es que me da toda la rabia porque estoy ahí. Vale. Aquí que había... Vale, había en el... Vale. Vamos a intentar ir. Cuando pase... Vale. Vale. Nosotros tenemos que quedar ahí. Cuidado. Me da el maldito... Dicho. Muérete. Vale. Vamos a esperarnos para curarnos. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Sube. 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 No te pinches. Vale. Ahora me voy a curar. Vale. Y ahora nos vamos a ir por aquí. Vale. No lo voy a bajar. Vamos a ir aquí tranquilamente. Vale. Y cuando... Soy tontísima. Soy tontísima. Y cuando vuelva esto... Y cuando vuelva esto... Vale. Vamos para allá. Y nos quedamos aquí. Bien. Bien. Ok. Nos tenemos que quedar aquí ahora. Tampoco es tan difícil, Umi. Solo te complicas tú sola. No, no quería hacer esto. ¿Me puedo curar? Vale. Bien, bien. Ok. Vale. Cuando pase... Vamos. Nice. Con cuidadito. Ya recogeré las partes estas de habilidad después, ¿vale? Porque ahora está complicada y tal la cosa. ¿Puedo pasar por aquí o algo? No. No. Ok. Necesito vida. ¿Qué dices? Vale. No me puedo curar. Vale. Sudo de ellos y no veo el respawn. Pero vamos. Cúrate. Vale, 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 chicos. Vale. Bien. 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 Aquí no puedo pasar. Aunque tenía pinta de que sí. Vale. Y ahora vais a pillar lo que no está escrito, chavales. Yo también igual, pero me da igual. Voy a lo bruto porque estoy cansada de vosotros. Gracias. Vale. Un minutito. Ok. Vamos a subir. Vale. Voy a pasar por aquí. Y aquí hay... Algo, obviamente. Y... Ya veo. ¿Y qué tengo que romper con esto? A poder saber. No lo sé. Voy a mirar. Tengo que dar impulso desde aquí. Y por alguna razón... Vale. Eh... Ok. 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 Ya averiguaré qué tengo que hacer ahí. No llego, eh. Debería llegar. Vale. Va, que quiero llegar a la puerta. En este capítulo al menos. Señorito. No llego. No llego, tío. ¿Qué es eso? Esto es otra... Vale. Esto es otra... Gema de esas raras, creo. Lo que os juro... Que no sé. Es que no llego, tío. Espérate. Me lo tengo que llevar... Y luego impulsarme o algo. Sobre él. Vale. Semilla misteriosa. ¿Qué? No sabía. No sabía que sería así. Vale. Ahí hay un mineral Gorlek. Vale. Soy tontísima. Un momento. Me voy a esperar aquí. ¿Me puedo curar? Sí, ¿verdad, no? O sea, sí, ¿verdad? Vale. Para llegar al mineral... Está la cosa... Lo que viene siendo un poco mal. Creo yo. Así que... Creo que esa arena se va. Tendría que apoyarme por encima. Vale. ¿Cuánto vamos? Vale. Ok, perfecto. Quiero llegar a la puerta, señores. Vale. Y ya he llegado a la puerta. Ya he llegado. ¿Vida? Vamos a cambiar la música, ¿eh? Qué chulo, tío. Para entrar. Vale. Pues ya hemos llegado, señores. Mirad qué chulo, ¿eh? De los Gorlek. Vale. Sabéis quién va a ir a buscar el mineral, ¿verdad? Para acabar el capítulo. No seré yo, ¿verdad? No seré yo. Vale. Pues igual no seré yo, porque no he llegado. Pensaba que había... Mira, había arena, pero vaya, no había. No creo que pueda llegar con el bicho este al mineral. Jalo. 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 Ahora. Engánchate. Vale. No puedo llegar ni de fly, ¿eh? Que lanzándome para ahí con impulso. A ver. Creo que no llego, ¿eh? Pero... O sí. Oye. Que no se diga que no se ha intentado. Vale. Pues... Mirad el Gorlek. Vale. Perfecto. Se ha rayado el juego por un momento, chicos. Porque quiero ir demasiado rápido. Vale. Pues, chicos, vamos a dejar el capítulo en la puerta. En la puerta. Pero como os lo digo, ¿eh? Vamos a entrar. No. No vamos a entrar. Voy a dejar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy mala persona. Mala persona. No. No, es bromita. Oh, no. No. De verdad que no. Pues nada, chicos. Estamos aquí, ¿eh? O sea... Busca el corazón del bosque. Vamos a ir al corazón del bosque, señoritos. Y mirad qué puerta. Mirad qué paisaje. Qué pasada. Nada. Hemos descubierto muchas cosas. Mucho mapa. Por fin, hemos subido hasta aquí. Hay trozos que nos han costado. Ya me conocéis. ¿De qué os sorprendeis? ¿Vale? ¿De qué? ¿De qué? Ya descubriremos las otras partes que están así oscuritas, ¿vale? Del mapa. Que tenemos un 64% de yermos vendaval de momento. Ya descubriremos las partes más oscuritas en otro momento. Las ocultas. Y vamos a entrar el próximo día. Pero de cabeza, ¿eh? Pero a lo loco. Y vamos a ir a recuperar el corazón del bosque. Bueno, chicos. El próximo día que nos veamos ya habré estado en directo. Así que nada. Espero que hayáis disfrutado muchísimo el capítulo. Que ya estáis pasando una semana fantástica. Que os quiero un montonazo. Ya lo sabéis. Dejad un like, un comentario. De verdad, de corazón lo valoro. Muchísimo el apoyo en YouTube. Mucho. Así que gracias a todos los que estáis aquí. Y a todos los que vais a llegar. Nos vemos. Nos vemos. Cuidaos mucho, por favor. Y nos vemos en el próximo capítulo. The Ori and the Will of the Wisps. Hasta la próxima. HeItalian Comm algo. Seguimos en el próximo capítulo.